mi nombre es mateo medina batal muy buenas tardes para todos el día de hoy traje una revisión corta sobre lo que está sucediendo con las variantes y mutaciones del sars cop 2 la idea es no atiborrar mucho de cosas ni de la minucia sino que todos digamos como que estemos en la misma página de las implicaciones y de lo que distingue a las nuevas variantes del sars cop 2 un poquito como de recorrido y en general vamos a centrar la discusión en cinco puntos fundamentales que será primero ver un poquito qué es lo que se está diciendo en los medios de comunicación porque pues no dudo que todos en estos días hemos visto noticias hablando de que la cepa de no sé dónde la variante de no sé cómo la mutación de yo no sé dónde y entonces hay que hay que traer todo eso para retroalimentar y ver que eso es cierto y que no y entender bien qué es lo que está pasando con las nuevas variantes del virus después pasaremos como a un pequeño punto para entender bien sobre las características y la replicación de este virus del sars cop 2 lo cual nos va a dar como el pie para las implicaciones en cuanto a variantes que vamos a hablar después y vamos a hablar de un punto pequeño de lo que ha sucedido en el pasado con este virus de mutaciones y variantes que pronto o fueron pasadas y pasaron de agache o están en este momento pasando de agache es un punto como más de más de trivia más de conocimiento de lo que está pasando para después adentrarnos en lo que está pasando con las variantes de interés actuales que son las tres variantes que hemos todos escuchado que la variante coloquialmente llamada de sudáfrica de brasil y el reino unido vamos a verlas ahí y finalmente vamos a tener un punto donde vamos a ver sólo lo que está pasando con las vacunas y las variantes yo sé que este es un tema primero muy reciente y segundo que tenemos muchísima gente aquí muy muy entendida del asunto entonces si si alguien pues tiene como algo que corregir y necesita meter la cucharada completamente bienvenido porque pues precisamente para esto es es que es este espacio entonces empecemos por lo que se está diciendo en estos días en los medios de comunicación sobre las variantes no me cabe duda que todos al menos hemos visto una noticia parecida a estas que hay una nueva variante no sé dónde que una guía para entender las variantes que qué es lo que tienen de diferente las variantes incluso nature ha tenido pues unos unas noticias sobre sobre lo que está pasando con las variantes que tienen una rápida transmisión o los nuevos mutantes que están preocupando a todos en el mundo y de hecho eso también se está viendo en colombia en este momento desde hace ya un tiempo se ha dicho que colombia está buscando activamente mediante vigilancia genómica por ejemplo la nueva variante británica voy a poner aquí en la punta de placer para que sea la nueva variante británica o incluso la nueva variante brasileña que porque parece ser más contagiosa según muchas personas de hecho este fin de semana pasado el 30 de enero que fue el sábado se confirmó la presencia de la variante p1 en un hospital de leticia y precisamente esta mañana hace unas cuatro horas más o menos se confirmaron otros otros tres casos con esta variante más otros siete linajes distintos pues que no se habían visto antes y están empezando a circular aquí en colombia gracias a la vigilancia genómica que está haciendo el instituto nacional de salud entonces a raíz de todas estas noticias es que surge la pregunta que muchas personas están haciendo y es qué tan seria es la amenaza que presentan estas variantes y por qué llegamos a tener un virus que era en teoría perfectamente estable perfectamente normal para la vacunación que no va a tener ningún problema a tener estas variantes y este frenesí en los medios de comunicación entonces para responder esta pregunta hay que mirar bien sobre las características del SARS-CoV-2 y la replicación del virus muy muy someramente entonces todos hemos visto al SARS-CoV-2 es un virus estéticamente muy bonito que tiene cuatro proteínas estructurales aquí notadas pero para propósitos del día de hoy nos vamos a centrarles más en el genoma viral que es ARN de sentido positivo monocatenario que tiene de hecho alrededor de 30 mil pares de bases es un virus con un genoma bastante extenso y que además de las proteínas de las cuatro proteínas estructurales que mencionamos ahorita tienen 16 proteínas no estructurales dentro de las que destacan dos que son fundamentales para la replicación que son la rdrp y la nsp 14 obviamente hay muchas otras como la orf 1a y b que son muy importantes para la replicación pero para propósitos de lo que vamos a discutir hoy estas dos son quizás de las más importantes resulta que como pues como todos los organismos vivos los virus ARN tienen que hacer un perfecto balance entre la capacidad para adaptarse a su medio y la capacidad para replicarse pues para 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 mantener su genoma intacto de forma que sean capaces de no sufrir ante las condiciones biológicas diversas a las cuales se vean sometidos pero tampoco perturben mucho y mantengan una relativa fidelidad de su genoma viral es decir que no varíe mucho esto es particularmente cierto con los virus ARN pues que tienen genoma ARN y de hecho muchos de la del orden de los nidos virales dentro de los cuales están los coronavirus como el SARS-CoV-2 tienen unos genomas muy extensos que que en parte sean compensados por unos mecanismos de corrección del genoma como lo son por ejemplo la proteína nsp 14 que ahorita vamos a ver estos genomas entonces como son tan extensos no se puede o sea no es como que el virus puede entrar a replicarse sin ningún problema una y otra vez porque siendo un genoma tan grande correría el riesgo de tener muchos errores en esta en este proceso de replicación entonces por eso es que surgen proteínas como esta que compensan por ese tamaño para que el virus pueda replicarse relativamente rápido sin perder fidelidad a nivel genómico vemos entonces la proteína nsp 14 que es quizás una de las más importantes aquí la vemos es esta es este conglomerado verdecito con rojo es una proteína bifuncional que tiene por una parte una una pues una una la parte carboxilo terminal se encarga de hacer el capping de ponerle el sombrerito a la rn para que pues ayude a hacer evasión inmune para que sea un poco más más estable y demás pero lo que nos vamos a centrar es en esta parte que es la exorribonucleasa que está en nsp 14 entonces tenemos el nsp 12 que es pues una parte de rdrp la 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 polimerasa de rna dependiente de rna donde polimeriza el rn y después de que sale este aire en el naciente entra al sitio de proofreading de corrección aquí es donde la exorribonucleasa hace una verificación y si es necesario una corrección del genoma para mantenerlo lo más lo más fiel posible a lo que era inicialmente entonces pues de hecho se ha visto que en otros vídeos como el sars 1 cuando está mutada la nsp 14 conlleva una muy alta carga de mutación de hecho es un aumento entre 15 y 20 veces más de mutaciones cuando está cuando está alterada la nsp 14 entonces esta proteína es la que mantiene una muy alta fidelidad del virus y eso lo hemos podido ver ya a nivel más macro aquí tenemos la filogenia del sars 2 con pues con los cambios que ha tenido a nivel cronológico vemos aquí desde que se reportó la primera secuencia la secuencia de referencia de buhan en enero del 2020 hasta enero del 2021 y vemos que a diferencia de muchos otros virus que tienen una tasa de mutación altísima este tiene una tasa de 23 sustituciones por año lo cual es muy decente y es por eso que muchas personas desde el principio estuvieron relativamente tranquilas porque decían no este virus no muta mira muta muy poquito seguramente las mutaciones que tenga que van a ser muy escasas no van a tener implicaciones para los procesos de vacunación ni va a tocar mantenerse anualmente uno vacunando pero a pesar de estos datos si hubo quienes previeron la mutación que estaba teniendo el sars cop 2 y encontraron que a pesar de que en su momento por ejemplo este artículo del 8 de septiembre del 2020 cuando no habíamos tenido un evento como estos similar no había tenido un impacto en el curso de la pandemia ellos decían que podía suceder en el futuro y esto sumado a una muy aún a un comportamiento de la pandemia pues muy distinto a partir de noviembre donde los casos empezaron a subir es que empezamos nosotros a considerar el papel que podría tener este tipo de mutaciones y de posibles variantes en el futuro de la pandemia aquí vemos pues un ejemplo de lo que muchas personas dicen que fue no que todas las reuniones que las fiestas pero es que este aumento de casos no solamente responde a eso este aumento de casos aquí pues tenemos casos diarios a nivel mundial esto responde a muchas otras cosas por ejemplo aquí empieza el periodo frío en muchas en muchas regiones del mundo en toda la parte norte de pues en todo el hemisferio norte empiezan las temporadas frías lo cual conlleva a muchas cosas primero hay una disminución a la exposición al sol lo cual afecta directamente pues da la disponibilidad de vitamina d en pues en a nivel orgánico eso también aumenta mucho la transmisión de algunos virus o patógenos que se aprovechen de la disfunción de los epitelios del tracto respiratorio porque pues sabemos que en las temporadas frías esto sucede y adicionalmente al hecho que en las temporadas frías naturalmente muchas personas están en espacios cerrados y poco ventilados pues porque está haciendo mucho frío eso es una cosa completamente normal lo cual aporta mucho al aumento de casos a nivel global en este tiempo y el resultado de esto sumado a esto pues no fue nada distinto a esto las tres variantes de preocupación que tenemos en este momento en el mundo la b117 coloquialmente llamada la variante británica la b1351 coloquialmente llamada la sudafricana y la p1 coloquialmente llamada la brasilera es preferible que nosotros optemos por estos nombres y no por los nombres coloquiales ahorita veremos un poco más de eso pero si es importante y entonces estas variantes pues han empezado a circular muy notoriamente y colombia de hecho no es la excepción vemos que pues desde hace dos días ya se confirma en colombia la presencia de la variante p1 en amazonas y este tipo de comunicados hacen que sea muy importante incluso entender lo que es una cepa una variante una mutación porque es que aquí dicen que es una cepa pero realmente no es una cepa es una variante y la distinción es importante porque tiene unas implicaciones a nivel funcional naturalmente pues yo no soy un maestro en taxonomía pero los que lo sean aquí como estoy seguro me pueden corregir y sentirse libres de hacer una mutación es la alteración en la secuencia de nucleótidos del genoma de un organismo o de un virus esto pues quiere decir que es una es un asunto más puntual no es algo que repercuta en una gran parte del genoma sino en una parte de la secuencia más más puntual una variante a diferencia es un subtipo de microorganismo que es genéticamente diferente de una cepa principal pero no es suficiente no es suficientemente diferente como para considerarse otra cepa esto es un poquito engañoso pero la forma más práctica como para considerar lo que es una variante en términos del virus sobre todo este sars-cov-2 es un conjunto de mutaciones que es característico de ese de ese de ese virus en particular pero no es un conjunto significativo como para que llegue a considerarse una cepa la cepa por el contrario es un grupo de organismos o de microorganismos en una especie que tiene propiedades específicas diferentes a los demás voy a dar unos puntos para esto sí no mateo yo quería explicar de la manera como lo explicó hoy marcela la que dirige todo esto en el instituto nacional en caracol radio que me pareció muy ilustrativo ella decía que pues dijéramos que tomen en cuenta que el virus fuera como el código de barras de un producto si y ese código de barras de ese producto conforma la cepa si cuando empieza a ver por ejemplo variaciones o mutaciones en alguna de esas barritas en alguna de esas barritas ya empiezan a ser las variantes cuando son suficientes variadas pues diferentes barritas que cambian ya se conforma una cepa distinta me pareció bastante ilustrativo entonces por eso se los quería comentar perfecto profe sí y de hecho es que eso también repercute en otros asuntos de cómo entender lo que sería una cepa y una variante porque pues miremos primero la mutación eso sí no creo que haya ningún problema con eso un ejemplo de una mutación es la de 614 g que es una mutación que se vio pues el año pasado empezó a ser muy importante y en este momento se supone que es como el linaje dominante de tensar scope 2 a nivel mundial a diferencia de una variante que sería por ejemplo la p1 la descubierta inicialmente en brasil que sería un conjunto de mutaciones de hecho pues ahorita veremos un poquito más la p1 tiene cerca de unas 15 mutaciones que son características y sería diferente a una cepa que por fortuna en este momento todavía no tenemos porque a nivel de pues a nivel microbiológico hablaríamos que una cepa por sus propiedades específicas distintas podría llegar a tener una respuesta inmune completamente diferente lo cual pues no sería ideal todos lo sabemos no sería lo ideal para para la respuesta al sars cop 2 porque tendríamos entonces un virus que se divide pues en dos cepas de las cuales tenemos respuesta para uno pero entonces el otro empieza a invadir incluso gente que ya fue infectada por el otro entonces ese es uno de los aspectos no es el único pero por suerte ya no tenemos una cepa todavía entonces hay de pronto escuché como un comentario en el chat no sé si hubo como algo para añadir no mateo carolina montoya pregunta cuál es la diferencia distancia nucleotídica que se usa en este género para definir una cepa variante porque esto varía para las diferentes familias virales gracias y gracias caro pues es que esto esto es muy esto este concepto a mí me parece muy interesante porque en lo que estuve leyendo leí varias veces que los los en general la comunidad científica y quienes estudian esto no tienen como unas definiciones muy muy claras o muy estrictas o muy rigurosas de lo que sería considerado como una cepa una variante yo estuve revisando pues muy cercanamente esto no encontré una pues como un consenso sobre qué se consideraría una cepa una variante para el sars cop 2 y supongo es que de pronto alguna entidad reguladora o no sé la oms o la cdc después sacará un comunicado se reunirá para determinar que desde donde se consideraría una cepa y hasta donde no sería una cepa pero pues hasta el momento no sabemos como del todo muy bien donde donde se considera y donde no es como un espacio gris la mejor manera de distinguirlo hasta este momento es que él es que la cantidad de mutaciones no sea sustancial y que las propiedades específicas no sean no sean lo suficientemente potentes como por ejemplo para dañar la respuesta inmune al virus pero mateo yo tengo ahí una duda porque yo también los virólogos también son medio enredados con este cuento de las cepas entonces según lo que tú estás diciendo para mí sería lo mismo cepa que serotipo porque tú dices que la cepa cambia cuando ya no es reconocida por los mismos anticuerpos y básicamente esa es la definición de serotipo yo quiero ir a javier o a carolina o a los virólogos entonces si con base en eso que se está diciendo cepa es sinónimo de serotipo distinto pero yo entiendo que no pero con lo que tú estás diciendo me lo iguala yo opino brevemente pues lo que pasa es que no hay una opinión unánime entre la parte de los científicos del mundo entonces yo creo que podemos aceptar lo que puso en este momento mateo que es una de las posiciones más más utilizadas pero pero no todo el mundo utiliza esas mismas definiciones para muchos una cepa es cualquiera aislado que tengan que tenga uno guardado en una cepa por ejemplo tenemos 50 cepas de coronavirus para algunos cierto pero para otros una cepa es lo que dice mateo que tiene que tener propiedades específicas entonces como eso no hay una anonimidad yo creo que no le botemos mucha corriente a eso tal vez lo que se podría tener una definición precisa es serotipo que un serotipo o como hemos hecho dos virus son serotipos diferentes cuando el suero que neutraliza al uno no neutraliza al otro en cambio cuando si el mismo suero que neutraliza a uno si neutraliza al otro entonces son los mismos serotipos o sea que no hay pues todavía separación de serotipos pero yo creo que dejémoslo ahí no nos quedemos en ese punto porque ahí nos podemos quedar discutiendo y si buscamos bibliografía encontramos las que ustedes quieran para sustentar una posición en la otra listo pero esta definición que está dando mateo fue exactamente la misma definición que dio marcela como es que es el apellido la que maneja todos los de notificaciones en el inas para que para que se la mercado mercado exacto yo la oí hoy en caracol pero ella se enredó ya con lo de los anticuerpos cuando gustavo gómez le preguntó que siento es una cepa ya indicaba que no lo reconozca ya ella ahí matizó la cosa y se ve que tampoco pues lo tiene claro o es confuso porque es que según lo que está diciendo mateo sepa es sería serotipo yo tampoco estoy de acuerdo que eso se haya definido así pero bueno tiene razón javier sigamos porque esto está muy interesante yo tengo una cita médica y no me puedo perder nada siga mateo listo el profe entonces bueno ahí dejamos por ahora pero entonces sigamos con lo que se ha dicho sobre otras variantes y mutaciones pues que han sido previas o que no han sido tan importantes o que están ahí como como en grises yo traje tres ejemplos que funcionan es como más para para simplificar o como para de alguna forma ser como una una información un poquito de trivia tenemos tres primero el clúster 5 este es uno de los más interesantes a mi juicio porque es una variante que surgió en dinamarca en una región llamada perdón eso se llama putliandia septentrional o sea una parte del norte de dinamarca y que tenía unas mutaciones muy características dentro de las cuales se incluían estas estas cuatro una de lesión que es la 69 70 y tres mutaciones no sinónimas que afectaban a la proteína s está está esta variante se detectó el 4 de noviembre después de que 12 personas en esta región de dinamarca presentarán síntomas se secuenciaron y se encontró que no era una una un tipo pues de de sarkov 2 que hubiera sido visto antes era un linaje completamente nuevo era una variante completamente nueva y se encontró que estaba muy asociada con unas granjas de visones este es un visón creo que es un visón americano son criaturas muy bonitas dinamarca es el principal productor de piel de visón con cerca de 14 millones de visones en todo en todo el país y ellos temieron mucho que se diera un una un pues un tipo como de pequeña epidemia en esas granjas entonces ellos cerraron las granjas y al 19 de noviembre ellos salieron a decir que estaba probablemente extinto porque le han sabido pegar tremenda purga a los visones y en este momento yo no sé cuántos cuántos exterminaron de estos pobres visones pero en este momento se supone que la variante está extinta no se ha vuelto a detectar en ninguna otra parte del mundo y lo característico de esta variante es que si bien no parecía que tuviera alguna afectación en términos de transmisibilidad si parecía tener una sensibilidad menor a los anticuerpos neutralizantes de personas que ya habían estado contagiadas por el virus entonces pues muy triste por los visones sigamos con el caso de la variante esta es una variante muy interesante es la b 14 29 o b punto 1 punto 4 29 o cal punto 20 c como se van a dar cuenta ahorita las la nomenclatura para nombrar las variantes es 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 un desorden es de hecho pues hay muchas personas que le están criticando buscando que ser que se busque una forma de renombrar porque pues definitivamente esto no se está esto no está haciendo sostenible y terminan siendo mejor las las variantes de sudáfrica la de brasil y ese tipo de nombres propios no es bueno como vamos a ver ahorita esta variante que se detectó por primera vez en el sur de california tiene cinco mutaciones importantes que están relacionadas 2 con rf 1 y 3 con la proteína s se detectó por primera vez en julio del 2020 pero se consideró importante en diciembre porque hubo un aumento muy sustancial de casos hasta tal punto en el que hicieron como una secuenciación masiva en el hospital sedar sin ahí eso es un hospital muy famoso allá y encontraron que cerca del 36 por ciento de todas las de todas las secuencias pertenecían a esta a esta variante a la b 14 29 al 20 c muchos expertos pues en salud pública en epidemiología muchos virólogos también empezaron a especular que este aumento de la variante coincidía perfectamente con el aumento de positividad que sufrió el estado de california en los últimos meses del 2020 y todavía en enero del 2021 yo creo que muchos vimos las noticias donde salían tantos tantos y tantos muertos en california y era muy extraño muchas personas han empezado a relacionar esto con esta variante y de hecho vemos que efectivamente la cal 20 se empezó a a volverse una variante importante aquí en términos porcentuales ya acercándose casi al 30 por ciento y quedaría cuenta en teoría por el aumento de casos que hubo en la región de california sobre todo del sur de california en los últimos meses de 2020 aquí vemos que ya se estaba inclinando por por llegar hasta 50 mil 50 mil contagiados y subiendo entonces es una variante muy interesante todavía no es como de importancia o de interés mundial pero no me extrañaría si lo fuese en el futuro no se tienen muchos datos sobre capacidad de neutralización lo más lo más cierto que podría hacer es que tenga una una transmisibilidad mayor de pronto pues que sea que tenga un mejor fitness que el linaje tradicional pero en este momento no tenemos muchos datos y de hecho tenemos una última que es parecida pero esta no es una variante sino una mutación la de 614 g como ahorita estábamos hablando una mutación muy famosa surgió a mediados del año pasado y es una variante donde se sustituye un aspartato por una glicina en la posición 614 de la proteína s es todas las todas las secuencias que se han detectado donde está esta 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 mutación es pues pertenecen al clado g y se ha demostrado que aumentan la transmisibilidad y otorgan un mayor título viral pues a las personas contagiadas con este y pues cuando se cultiva sucede exactamente lo mismo y es una es un linaje que se correlaciona mucho mejor con la anosmia en este momento se supone que este linaje en el g614 que sería este que sería precisamente este es el linaje dominante a nivel mundial entonces esos son tres ejemplos de cómo las mutaciones y las variantes venían siendo importantes pero quizás no se les había parado tantas bolas y pasamos entonces ya al punto de las variantes de interés actual que son las tres que mencionamos vamos a empezar uno por uno no voy a entrar mucho pues al tecnicismo el tecnicismo porque la idea es que también miremos cuáles son las implicaciones a nivel más global que tiene las características de cada una de estas variantes entonces miremos primero la variante que primero se detectó la ve 117 mal llamada la variante británica esta también se conoce por otros nombres como la veo se 2020 12 01 o la 20 y 501 y punto b1 fue descubierta en septiembre del 2020 en gran bretaña y tiene características 23 mutaciones de las cuales en 17 pues son importantes 14 no sinónimas y 3 de lesiones las mutaciones más importantes son estas tres que yo pongo aquí la n 501 ya que es una de las dos mutaciones más importantes de estas variantes que estamos viendo y estas de lesión esta de lesión 69 70 y la p 681 h esas son las las tres mutaciones más importantes que tiene esta variante por cierto es de las tres la variante mejor investigada porque pues no sé ellos ellos tienen muchísima muchísima disposición y muchísima plata y están secuenciando mucho allá en el reino unido y han encontrado cosas muy interesantes entre otras que la transmisibilidad de esta variante la 217 es tiene una transmisibilidad aumentada entre un 30 y un 70 por ciento cuando se compara con el linaje tradicional pues con con el sars cop 2 vuelta y adicionalmente pues que en consecuencia tiene un aumento en el número efectivo de reproducción de entre un 0.39 y un 0.93 y también tiene pues un un hallazgo característico en las pcr de los pacientes que tienen una una secuenciación positiva por ésta que el valor del 7 disminuye más o menos en dos unidades entonces corresponde corresponde relativamente bien pues con los datos de transmisibilidad y y lo demás y adicionalmente esto es relativamente nuevo salió hace como menos de una semana un reporte del nerf tag que muestra que la letalidad de la b117 parece estar aumentada cuando se compara contra la wild type con 1 r entre 1.35 y 1.91 todavía no se sabe y de hecho las conclusiones a las que llegan en ese en este estudio es que no sería lo suficientemente grave para uno considerar que este aumento de letalidad es preocupante pero pues sigue sigue siendo un aumento en la en la virulencia entonces aquí vemos unas gráficas de cómo ha aumentado la presencia de esta variante a lo largo del tiempo en muchas regiones del reino unido voy a quitar esto aquí para que no se desconcentren para que nos centremos solamente en esta gráfica donde vemos que al pasar del tiempo la frecuencia de esta variante de 117 ha aumentado significativamente hasta volverse la dominante en casi todos los terrenos del reino unido aquí vemos que lo erre de tener esta comparación con las demás pues sucede exactamente lo mismo y cuando miramos también más más a nivel global encontramos que esta variante está regada ya por muchos países del mundo aquí estos que salen más café son donde se encontrado por lo menos mil casos con esta variante y pues algunos que lo sospechan como nosotros más de 60 autoridades locales han confirmado la presencia de esta variante en territorio local la segunda es la más llamada variante sudafrica la ave 13 51 porque también se llama 501 y p2 la la otra era la p1 esta es la ve 2 o la 20 h 501 de 2 descubierta el 18 de diciembre del 2020 en un laboratorio en sudáfrica y encontraron que hay ocho mutaciones definitorias de esta variante de las cuales estas tres son de interés estas son quizás las tres más importantes la n 501 y la de 4 84 k y la 4 17 n recuerden esta n 501 y también era de la anterior y esta de 4 84 k es para mí la mutación más importante de las variantes en este momento esta variante mal llamada sudafricana tiene según los las autoridades locales una transmisibilidad aumentada pero pues no hay estudios que no lo justifiquen que parece ser muy común en personas jóvenes sin comorbilidades no se tiene todavía muchos datos sobre si es más o menos de tal y lo que sí es muy importante es que en términos de antigensidad tiene esta mutación de escape el 484 k por eso es que yo digo es una es quizás la mutación más importante de estas variantes que le que le confiere un cierto una cierta capacidad de escape a los anticuerpos de las personas que ya se han infectado o que ya se ha vacunado ahorita vamos a ver un poquito más de ellos aquí vemos una una imagen de uno de los estudios este es un preprint que sacaron hace como una semana en el que muestran que dos personas que tenían esta esta variante miren la 501 y p2 estos eran dos personas distintas pero las dos tenían la misma variante cuando cuando se hacían ensayos de neutralización pues incluso a simple vista se veía que era bastante inadecuada esa neutralización por parte de plasma de las personas que ya habían sido contagiadas entonces eso pues como que empieza a generar dudas sobre la sobre esta 484 k y por último la p1 mal llamada brasilera también llamada por estos otros nombres que no voy a decir se descubrió el 6 de enero del 2020 ésta se descubrió realmente en japón por una persona que estaba viajando de brasil a japón en una persona que viajaba de manaus y pues de ahí se descubrieron después muchísimos otros casos de ya tiene 17 mutaciones importantes de las cuales 10 están en la proteína s y comparte las tres mutaciones que les dije ahorita de la de la variante más llamada sudafricana la n 501 y la de 484 que hay esta otra que también parece ser importante eso le da argumentos a pesar de que ésta es como la menos investigada de las tres para decir que tiene un aumento en transmisibilidad por lo que se ha visto en la epidemia en manaus que tiene una similitud a pedos que es otra variante que se generó recientemente en sao paulo que no se tiene claro si tiene más o menos letalidad y que también tiene la mutación de escape ok pero aquí yo lo tiene de datos y puede que muchos estén o estesando o preguntándose pues que esto es lo que es importante para resumir las mutaciones importantes son estas dos la de 484 cam y la n 501 y la de 484 cam también llamada mutación de escape hace que la efectividad de los anticuerpos neutralizantes sea diez veces menor o hay incluso algunos que dicen hasta 60 veces menor la n 501 ya parece tener una 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 importancia en la transmisibilidad porque aumenta la afinidad por hace dos estas dos mutaciones se encuentran en la proteína s pero no solamente eso sino que están en el en el rvd y hacen parte del rvm que es el motivo de unión al receptor es decir como la parte más específica del rvd es por eso que se dice pues que estas mutaciones son como tan tan características en estos días vi un gráfico como estos este gráfico pues a todo a toda luz desconcentra y adicionalmente pues no hace que uno se quede como con lo importante entonces no vamos a utilizar nada de esto yo prefiero que miremos este resumen que yo hice aquí sobre las variantes de interés aquí tenemos las tres variantes no quise ponerlos los países porque es cierto grado de estigmatización hacia los países que hicieron el esfuerzo de secuenciar los entonces no es mejor llamarlo por los nombres por más feos que sean la b117 la b13 51 y la p1 las mutaciones características vemos que la que se detectó por primera vez en gran bretaña tiene la n 501 y que es compartida entre las tres y que la de 484 acá está en la detectada en sudáfrica y en brasil estas son las dos que hacen evasión la transmisibilidad está aumentada aparentemente en las tres no se sabe si está relacionada con la n 501 y toca mirar un poco más pero la que está mejor cuantificada es esta la virulencia está bien cuantificada es en esta la b117 donde se encontró efectivamente que las personas pues tenían un mayor riesgo cuando se contagian con esta variante no con la tradicional y en cuanto a antigenicidad la que está relacionada es la de 484 que disminuye la efectividad de los anticuerpos neutralizantes entonces aquí está el resumen de lo que hay que saber sobre las nuevas variantes en cuanto a mutaciones transmisibilidad virulencia y antigenicidad eso es todo y ya para mirar el último punto sobre las variantes y las vacunas voy a hablar sobre como dos perspectivas una que sobre las vacunas que estaban en ensayos cuando empezaron a abrotar las variantes y la otra de las vacunas que ya estaban aprobadas y los análisis que están haciendo a raíz de las variantes primero los ensayos afectados por las variantes hasta ahora son estos dos el de nova vax fase 3 y el de jansen fase 3 también vemos pues que son dos ensayos de unas vacunas que realmente son muy seguras y son y tienen un buen grado de eficacia pero dentro de la de nova vax llama mucho la atención que ellos tienen una eficacia muy alta de casi el 90 por ciento pero cuando uno pone a mirar bien en los datos los resultados de la fase 2 que están haciendo en sudáfrica ha tenido una eficacia del 60 por ciento y ellos muestran que de este de este 90 por ciento de eficacia que tienen los que efectivamente fueron contagiados en el grupo donde se les administró la vacuna la mitad era con la variante nueva de la que la que se detectó en sudáfrica y en cuanto a jansen tenemos que los resultados de eficacia fueron muy variables en la eficacia en eeuu fue del 72 por ciento donde no hay círculo no había al menos ante circulación activa de las variantes pero fue el 57 por ciento en sudáfrica a lo cual también pues parece ser a cuenta de las variantes porque el 95 por ciento de los casos fueron de este linaje del b 1350 y mateo estos estudios de nova vax y jansen son fase 2 son fase 3 profe hace 3 sí sí pues no tenemos todavía los estudios como tal pero pues yo saqué todo lo que lo que se podía de los de los tres bilis entonces y en cuanto a los ya tenemos entonces aquí lo de lo de jansen viendo que también se afectó mucho por la variante sudafricana y ahora miramos la evidencia que hay sobre las vacunas que ya se habían aprobado y que están mirando a raíz de las variantes nuevas este es un estudio que publicaron muy recientemente sobre lo que se ha visto en las variantes circulantes nuevas y los anticuerpos que se dan por las vacunas de arn mensajero a saber la de la de pfizer bio en tech y la de moderna entonces este estudio muy 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 simplemente tomó 20 personas lástima que fueran tan poquitos que tenían el esquema de vacunación completa de las dos fases pues de la vacuna de rn era como más o menos 14 y 6 de pfizer moderna ellos tomaron entonces la muestra de sangre del plasma hicieron un análisis de igm e igg anti s y anti rvd y también miraron y pues hicieron un ensayo de neutralización con vih 1 pseudo tipado con proteína s y el rvd mutado es decir con las mutaciones de 484 cada y la n 501 y ellos pues sacaron muchísimos resultados pero pues el más importante de pronto para mirar es este cuando hicieron la neutralización comparando el virus wild type es decir el linaje anterior el virus que no tenía esas mutaciones contra el mutante encontraron aquí pues ponen datos de tres pacientes que cuando se hace la comparación entre los que tienen la mutación que son los que tienen como el punteado contra los que no tienen la mutación que es la línea continua a perdones al contrario la línea continua está de mutado y la línea punteada es la del wild type encuentran que la neutralización es muchísimo menos efectiva después con el suero de estos pacientes que fueron que fueron vacunados con la vacuna de moderna y encuentran una disminución de 1 a 3 1.3 a 25 y 1.1 a 3 veces en actividad neutralizante aquí se ve pues sobre todo con la de 4 84 cam no tanto con la n 501 ya porque ésta tiene que ver más con transmisibilidad y cuando se ponen la de 4 84 cam la n 501 y la otra si se nota mucho más la disminución entonces ahí están como los resultados de lo que parece ser una disminución en la efectividad de los anticuerpos contra las nuevas variantes inclusive en las personas vacunadas de hecho este estudio valga la pena aclarar muestra que la cantidad de anticuerpos neutralizantes que salieron de las personas vacunadas era incluso mejor y mayor que las de las personas que tenían infección natural y ya para terminar entonces yo quisiera traer tres perspectivas primero que la detección de mutaciones y variantes es el resultado tanto del esfuerzo aumentado de detección como de la dinámica propia del virus en la pandemia vimos un aumento de casos muy marcado en diciembre en noviembre y en enero y también vimos un aumento en el esfuerzo de secuenciación y de vigilancia genómica entonces es un resultado de ambas cosas segundo las nuevas variantes como vimos pueden tener pueden afectar la transmisibilidad la virulencia y la antigenicidad del sarco 2 y adicionalmente que esté para mí es un punto muy importante se debe evitar estigmatizar a los países donde se encuentran estas nuevas variantes por ejemplo la nueva variante que se encontró por primera vez en en perdón que se encontró por primera vez en en gran bretaña pues se encontró muy muy al inicio en septiembre pero es que gran bretaña tiene el 50 por ciento de la potencia de secuenciación del mundo entonces era era apenas lógico que detectaran rápidamente las las nuevas variantes ahí y terminan llamándose variantes la variante inglesa la variante británica y pues eso quizás no le hace mucha justicia los esfuerzos de secuenciación que hacen ellos que hace por ejemplo sudáfrica también con con la secuenciación que están intentando escalar y demás entonces estas son quizás las tres perspectivas que considero importantes para dejar y eso sería todo lo que yo traigo para el día de hoy muchas gracias mateo excelente excelente la presentación yo hago una pregunta que al principio hablaste sobre la tasa de mutación pues de estos de estos virus respiratorios de los primitos de este pero entonces lo que estamos viendo con estas variantes se me imagino que está subiendo y éramos esa tasa de mutación prevista o no pues profe yo diría que sí sobre todo porque es que aquí miramos la tendencia de de la de las mutaciones y vemos aquí una un comportamiento como relativamente normal pero después como de octubre y los meses fríos ya empieza a verse una tendencia como a subir más todavía yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones pero yo diría que es posible es posible mateo y se sabe si es de pronto a expensas de la de mutaciones en la proteína la ns y que tenía pues como actividad corte de corrección de pronto es ese aumento pues que se han dado en mutaciones con ser a expensas de muchas o sea que primero se den mutaciones en esa y luego o pues no sé si hay algún estudio que se haya dado pues profe esa es a mí me parece una excelente pregunta hasta el momento no hay estudios de eso yo los busqué pero los reportes que hablan sobre nsp 14 pues fueron todos como desde muy el principio de la pandemia y seguramente podría deberse en teoría eso pero también es es lógico como de la dinámica propia del virus que quizás no ha sido tanto por una afectación de la proteína sino tanto porque era algo que si se le daba el tiempo suficiente y si se le permitía al virus progresar lo suficiente iba a terminar sucediendo esa es como la opinión que tengo yo al respecto a mí lo que me preocupa es que dijéramos que sin que exista vacuna pues si tan rápido en la pandemia ya existan que lo que tú dices esto se describe en inglaterra y en los países que tienen gran potencial de secuenciación pero ahora que nosotros nos vamos a poner a secuenciar o que ya estamos secuenciando con seguridad van a empezar a aparecer variantes en todo el mundo y muchas de esas variantes van a ser clasificadas como variantes de escape inmunológico y eso sin que exista una vacuna entonces a mí lo que me preocupa es con la vacuna cómo va a potenciar eso dijéramos la aparición de las variantes de escape si ya con una con una vacuna con una secuencia específica si entonces no no dijéramos con las secuencias relativamente cambiantes que se puedan dar de individuo a individuo la vacuna siempre va a ser una misma secuencia o por lo menos así está planteada no sé que ya dijéramos los los que hacen las vacunas ya también deben estar pensando cómo vamos a flexibilizar esa plataforma de hacer las vacunas para poder incorporando rápidamente las mutaciones que se están que es que están apareciendo entonces si ya hay variantes de escape sin vacuna ahora con vacuna me parece que que se puede complejizar dijéramos mucho más el asunto para aquellos que estamos en el grupo 5 y que se van a vacunar que tanto les va a servir esa vacuna para el momento en que les toque la vacuna con las cepas que estén circulando profe si ese es un análisis muy muy bueno sobre todo porque de hecho moderna en este momento está se supone trabajando en un booster como en una tercera dosis para estas variantes de escape pero seguramente esa presión positiva que ejerza la vacuna pues porque si los datos son verdaderos los anticuerpos que pues que 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 termina dando la vacuna son más potentes y más neutralizantes que los de una infección natural entonces podría ser que esa presión esa presión evolutiva termine con unas con unas variantes que sean más peligrosas a ver pero yo todavía tengo mis dudas de esa capacidad neutralizante mayor porque es que tú nos has mostrado varios artículos donde lo que sí parece muy claro es que la capacidad de neutralización que produce la infección natural depende mucho de la gravedad de la infección sí pero nosotros ya que por ejemplo que trabajamos con los sueros de los pacientes convalescientes que estaban usando en la universidad rosario la gente tiene unos títulos altísimos que liz y marisabel me pueden decir del orden de que pero es del orden de cuatro de uno en cuatro mil yo no sé qué o incluso más y nosotros no hemos visto eso en pues yo no he visto ningún reporte las vacunas que han reportado neutralización y eso que ellos han reportado neutralización con virus con virus autotipados que realmente no es no es lo ideal estos estos anticuerpos neutralizantes de la infección natural en gente que estuvo grave son con virus vivo entonces yo hasta donde recuerdo los niveles de anticuerpos neutralizantes que nos mostraron en los estudios de fase 2 a duras penas llega uno en 80 uno en 160 yo creo que uno que otro en 320 yo no he visto ningún ningún informe y éramos científico que muestre que las vacunas tienen títulos de anticuerpos neutralizantes por encima de sus niveles sí profe pues digamos que sobre todo los anticuerpos que genera la vacuna son mucho mejor comparables con los sintomáticos leves porque pues los sintomáticos casi que casi que es despreciable pero conocidos leves si son mucho más comparables y los títulos son mucho más altos y pues digamos que cuando se comparan entre tener una infección sintomática leve y pues tener la vacunación pues los títulos que genera la vacunación en teoría este reporte que yo mostré el último de en el que ellos muestran este ellos en un análisis y muestran yo no traje la gráfica desafortunadamente pero si muestran que en esa en ese en esa pequeña corte de pacientes que ellos tienen los títulos son un poquito más altos que en los pacientes sintomáticos leves listo no sé qué más qué más aportes mate yo tengo una pregunta cuando pues en los reportes preliminares de novavax y jensen cuando hablan de una disminución en la eficacia de las vacunas hablan como tal para la infección o para tener una infección grave no te entendí la pregunta me preguntas es que muchos autores han hablado de pues de que la vacunación como tal a pesar de que pueda no tener una eficacia tan alta para evitar el contagio de sars cap 2 como tal pues o sea para tener el virus se puede disminuir en casi el 98 100% de los que han sido estudiados la posibilidad de tener kobe severo puesto de generar como votar la infección grave de pronto en novavax y jensen describen pues como ese 57 por ciento de eficacia es decir aquellos que no les funcione no les funcionó la vacunación tuvieron una infección leve o pues se describían como más o menos como había sido la infección a buenos días ya te entiendo pues todas estas personas que tuvieron tanto en jansen como en novavax sufrieron pues los que fueron contagiados por por estas variantes nuevas sufrieron enfermedad leve no llegaron a sufrir enfermedad severa en jansen no hacen la distinción porque si sabemos que a 29 días a 28 días hubo un 85 por ciento de prevención de enfermedad severa o sea hubo como un 15 por ciento que si hubo que si tuvieron enfermedad severa pero no hacen la distinción si es con la nueva variante o con o con los dinajes tradicionales pero es una buena pregunta yo meto ahí la cucharada tulio de pronto para un poquito de claridad ahora que he estado como en unos unos conversatorios de unos clubes de revistas de medicina interna que han presentado la vacuna generalmente el desenlace pues hay desenlaces primarios y desenlaces secundarios el desenlace primario que es usualmente el que reportan en 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 presidencialmente sin cuando no tienen ningún apellido a lo que se refiere a es evitar la infección sí entonces yo asumo que si lo refieren así como el 72 por ciento de eficacia realmente es a a a a inhibir puedes evitar que la persona se infecte tú tienes razón en muchos de las de los ensayos de vacunas uno de los desenlaces secundarios donde incluso se ha mostrado pues una efectividad incluso mayor una eficacia incluso mayor a la de evitar la infección es evitar dijéramos la infección grave pero yo eso lo se discutía pues en una de esas reuniones que cuando no tiene apellido lo de la eficacia a lo que apunta es a la eficacia de evitar pues la infección por cobre de la infección por sars perdón listo profe y mateo gracias claro que mira que aquí dice aquí dice protección contra contra cobi moderado severo o sea no fue eficacia mire que aquí lo dice aquí si le ponen el apellido en esa diapositiva que tiene mateo puesta dice el nivel de protección contra infección moderada o severa o sea que aquí lo que estaban evitando era no era la infección per se era la infección moderada o severa eso era lo que decían esta mañana yo no había leído bien esto cuando no le ponen apellido a lo que hace referencia a la eficacia es a la infección pero si ya le ponen apellido como en este caso es evitar la infección moderada o severa es uno de los desenlaces secundarios que usualmente ellos tienen en estos traes de vacunas bueno no sé si hay algo más si no puedo hablar una cosita claro que sí mateo me dejas presentar claro les voy a presentar una cosita que responde la pregunta de maría teresa de ahora sobre sí estas variantes muestran una tasa de devolución más alta hoy pero si devolución más alta que las que el virus antes de las mutaciones esta es la me están viendo mi pantalla sí 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 esta fue la que nos presentó mateo por eso me confundí creí que era la pantalla de mateo esa me imagino que la tomó mateo no sé si de allí se ha ido donde donde muestran pues como ha sido la tasa de evolución promedio que miran en el eje vertical es el número de mutaciones y en el eje horizontal las fechas entonces la pendiente de la de la línea indica la tasa de mutación mientras más inclinada la pendiente mayor tasa de mutación hay que variantes parecen estar más más rápidos y más lentes bueno ahora le voy a presentar tres diapositivas que no son mías son de un investigador llamado trevor belford que le presentó en una reunión de la oms que era libre y yo estoy ahí y yo las copié sin permiso pero no importa esta es la misma imagen pero para la para muchas variantes e incluyendo la variante inglesa a mí no me importa que estima tienda que importa yo no le paro la pendeja entonces miren ahí la línea roja compártela con las demás líneas grises y bien que tiene una pendiente mayor los punticos rojos en la parte distal son las son las secuencias reales analizadas cierto que tiene un número de cambios mayor al número de cambios tienen la gran mayoría de las de las que de las linajes que están circulando en alguna otra parte bueno ahora veamos lo de la surafricana ahí voy a ver una cosita otra vez en la inglesa usted mira la línea roja de dónde sale sale como de aquí que es como vano el mes de abril o sea que más o menos desde el mes de abril debe haber empezado a surgir esa variante y solamente se vino a detectar pues a partir de septiembre pero no se detecta una cosa que es porque haya circulado algún tiempo miremos la variante surafricana o 500 y dentro no lleve dos como la que llamar esa surge un poco más posterior aquí de 2000 2026 2027 se llama nos reunió como en septiembre y también tiene una pendiente hay varios sublinajes y también tiene una pendiente mucho más inclinada que la que la promedio pues que la línea punteada que ustedes ven ahí en el centro cierto y por último la variante brasileña en el día que no usaron esto apenas ese fue el primer día que nos notificaron están todavía no sabemos bien ni dónde surgió pero cuando surgió y eso todavía no se observa claramente que haya como un aumento en la tasa de sustitución pero por lo menos para la sudafricana esta y para la inglesa si es evidente que hay un aumento en la tasa de sustitución lo cual indica claramente que esas cepas tienen alguna ventaja evolutiva que les está haciendo prosperar y ayudando a acumular las mutaciones más más rápidamente y eso es todo que hay un aumento en la continental fue un aumento en el enlace que si al aplomenar ya no 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 es verdaderos recib 않은 acumular las puede ser totalmente más rápidas porque dice que eh el aumento en la oficina de huevo o es un aumento en la亞olic más rápida para 믿arse aunque posicionamos los puntos más rápidos te p inequíweロ o las �owany te dice que no las repete